Entonces, ¿qué hacemos? Pues quite todo eso, ya le dije. Este, si al último creo que sí, contrataron a alguien más porque no creyeron en mí, porque pensaron que yo estaba loco y porque, al último contrataron a alguien más y, y este, pues quitaron todo y pusieron aire concienciado, también porque, pues yo les cobraba caro, pero pues es que yo estoy cobrando por lo que sé, ¿verdad? Nomás me pagaron por ir a decirles que no servía eso, te enojaron. Entonces, aquí esto es lo que, lo que debe de aprender, que cada equipo es para su aplicación. Usted no puede poner un aire acondicionado queriendo enfriar un Wacking Cooler o el producto de un Wacking Cooler igual, también no se puede, por la humedad, el tipo de humedad. ¿Qué es lo que enfría el Wacking Cooler normalmente? Producto como qué, para un restaurante, carnes, vegetales, jitomate, cebolla, todo eso es lo que se encarga de enfriar, este mayor punto. Y si no me cree, cuando vaya usted a revisar un Wacking Cooler, vaya y toque el producto, todo el producto se siente húmedo y mojado. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Él trabaja en un restaurante. Metes una carne, por así decirlo, metes una carne en la noche, que está calientita, al otro día vas a ir a las tapas, la olla tiene agua. ¿Sí o no? Se enfría, se enfría, se cuaja, por ejemplo, metes un caldo en ollitas, se cuaja, o la carne, por ejemplo, el pollo deshebrado, todo eso se cuaja, pero la estapa sí tiene agua adentro, no mucha, pero sí tiene agua, y es por lo mismo, por la humedad. Entonces, la aplicación, el aire acondicionado, no puede funcionar en un, por eso cada uno tiene que ser como es, para que no le ande jugando usted al inventor. La condensación, por todo el producto que está adentro, empieza, todas las paredes se empiezan a humedecer y todo, por tanta humedad. Seguimos. Ok, ¿sí oyeron lo que dijo? Que tiene que retener moisture. ¿Y por qué? Por la aplicación, lo que él está diciendo es de que se siente mojadito y tiene que estar mojadito, porque ¿qué pasaría si sacara más humedad? Si sacara, tiene que retener a 85%, ¿qué pasaría con ese producto? Se iba a secar adentro, rápido se iba, ¿qué le iba a pasar? Se iba a sacar, iba a absorber todo eso y lo iba a qué? Se va a echar a perder todo rápido, si está enfriando pero se va a secar. Como la carne, la carne si no retuviera esa humedad, ¿qué es lo que se iba a hacer? Bien seca. Un producto ya terminado, que ya está listo, está bien seca esa carne. Y así no la puedes vender. Por eso es que tiene que ser su producto el como debe de ser. Ajá. Bueno. La temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. Y, por supuesto, en el caso del aire acondicionado, más confortable. Pero, en el caso del sistema de refrigeración, esto puede resultar en estolación. La temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura en el aire. Bueno, si tenemos un supercance de 75 grados ambientales y un supercance de 55 grados de agua, podemos ver que eso es un supercance de 20 grados en un supercance del aire y el agua en el aceso. Aquí tenemos un supercance de 40 grados de agua. Con un supercance de 75 grados de agua. Esto resulta en un supercance de 35 grados de temperatura. Y lo que podemos ver aquí, obviamente, es... Ahora ya saben por qué sacas un vaso de agua y empiezas a sudar, un vaso de agua bien heladita, 55 de temperatura y 75 ambiente, 75 ambiente de afuera y luego no se diga si está más, todavía más caliente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, hay una diferencia de temperatura, de la temperatura del agua y la temperatura ambiente, en la primera el agua está a 55, hay 20 grados, ¿verdad? De 75 a 55 hay 20 grados y en la otra hay 35, 35 de diferencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Está evaporando o está condensando, condensando, si estuviera evaporando estuviera el vaporcito subiendo para arriba que estuviera ebulliendo, aquí está condensando, Está condensando, ¿por qué? Porque está las moléculas de calor, las moléculas de calor son más volátiles, está pasando de aquí a aquí hasta que llegue a un equilibrio. Una vez que nosotros le llamamos un equilibrio es cuando las dos temperaturas, los dos líquidos de este y este, estén a la misma temperatura, ahí están en equilibrio. Pero la diferencia de temperatura y la humedad que estamos viendo aquí es de 35. 35, 35, ¿a qué le correspondía? El temperature differential del evaporador, ¿a qué le correspondía? ¿Al evaporador de qué? Del aire condicionado. ¿Se acuerdan que les dije ahí que lo apuntaron? Los 35 de diferencia del evaporador le corresponden al aire condicionado. Eran 35, ¿qué no? Ahí está. A ver, entonces, ¿por qué se me quedan viendo así como con ojos de qué, qué, qué? ¿Verdad? Entonces, esta es básicamente la aplicación, este es un evaporador y está condensando. Exacto. Esta es la temperatura de diferencia de 35 grados, este es el evaporador, por así decirlo, y está condensando, ¿por qué? Por la diferencia de temperatura, ¿verdad? Te lo ponen en una gráfica, pero no te la explican. Dicen, no, pues ahí está un vasito sudando. Una coquita, ¿verdad? Bien heladita. Entonces, si hay 35, 35 de diferencia, ¿le corresponde a qué? El aire condicionado. Si hay 20 de diferencia, ¿le corresponde a qué? Al reaching cooler. ¿Ya ves? Te me andas perdido allí. Este es un reaching cooler, este es un aire condicionado. Y lo digo yo condensador, y estamos condensador con el calor. Condensador, todos dicen también condensador. Antes dijo refrigerador. Ya ven, antes no dijo otra cosa, ¿no? Entonces, vean la diferencia de temperatura, esto es how TV, differential temperature, afecta la humedad. Aquí estos 20 le correspondían a un reaching, vean la humedad. ¿Dónde está? Vean la humedad de este. 35. ¿Coresponde a una humedad de cuánto? ¿De cuánto le corresponde al aire condicionado la humedad? 50. 50 por ciento de humedad del aire condicionado. Ahí está. Este sería un reaching, este sería un... Ok. Seguimos. ...wetting on the side of the glass, which is condensing water vapor from the air to liquid condensate. Let's take a short break now, and you can complete the knowledge check. And I'll see you back here shortly, and I'll show you how to actually measure delta T. Ok, aquí ponga atención, porque estos son pasos que va a hacer usted cuando usted, checando un aire condicionado o un reaching cooler. ...particular video talking about temperature difference versus delta T. Temperature difference, as we previously discussed, is the difference between the air temperature entering the evaporator and the refrigerant temperature inside the evaporator, or the refrigerant boiling temperature. Delta T is the air temperature entering the evaporator minus the air temperature leaving the evaporator. Delta T is used most... Ok. Hay estas dos. Temperature differential y el delta T. Cuando vea este signo de... este triangulito aquí a un lado de la T, eso quiere decir delta T. O el delta T. ¿Y qué nos dice el primero? El TD, ya lo habíamos mirado anteriormente, ya lo había explicado, ¿qué era la diferencia de temperatura de qué? ¿Qué dice allí? Air entering the evaporator, o del espacio, el espacio por lo consiguiente va a ser el mismo que tiene en el retorno, ¿verdad? Si es el espacio, va a entrar al retorno, entra al evaporador menos la temperatura del refrigerante adentro del evaporador. Ese es el TD, ese es el TD, temperature difference del evaporador. Y el otro, el delta T, es otra medida diferente. El delta T dice que es la temperatura del aire entrando al evaporador, no al retorno, no al retorno, al evaporador. Entrando al evaporador, que por lo que siente puede ser lo mismo, pero este sí ya es leaving the evaporator. Pocas palabras, yo mido el retorno, y ahora sí mido el supply. Dice, ok, de allí a aquí, ahora sí, este es mi delta T. Leaving the evaporator. Una era adentro del evaporador, y el otro leaving the evaporator, o sea, saliendo. El delta T yo lo tomo de aquí, el retorno, y lo que está saliendo de acá, ahora de aquí, de aquí. Si yo tengo 75 de allí, y acá tengo 55, ¿cuánto es mi diferencia del delta T? 20. Ese es el delta T. Dice, nota, el delta T es usado mayormente en las aplicaciones del aire cohesionado. No más, el delta T es para el aire cohesionado. Ese no aplica para el walking cooler, para el reaching cooler, ese no aplica para eso. No más, la mayoría es para el aire cohesionado. Ese no aplica para el aire cohesionado. Ese no aplica para el aire cohesionado. que el aire cohesionado a 75, y se saliendo a 55, y este es el que usamos el delta T. Este nos da un delta T de 20 grados en este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en un actual ejemplo, en un sistema, de cómo usamos la diferencia de la temperatura de evaporator, y luego el delta T. Ahí está para el que preguntaba que cómo lo medimos. ¿Cómo lo medimos? Ya ve que se le hizo un pequeño orificio al evaporador, y luego se le metió el K-type thermocouple resistor, se le metió adentro del evaporador, y nosotros estamos ahora midiendo la temperatura del evaporador ahí adentro. Ese le corresponde al evaporator TD, o temperature differential. Luego, está la manguerita, una manguerita conectada ahí mismo, a la succión del evaporador. Por lo regular, los evaporadores por el lado de adentro, traen un puerto también donde usted puede conectarlo. En el caso del evaporador de allá, trae un puerto, en el caso de este también trae un puerto adentro. Nomás hay que destaparlo, hacerle un orificio, meter nuestra manguerita, y ahí la conectamos, sacamos nuestra manguerita, y la volvemos a tapar, y para testear nosotros las medidas que debemos de tomar. Para que podamos testear, y ahora temperatura y presión, y esa es la diferencia de temperatura. La temperatura del evaporador es 75ºC, así que, para obtener nuestro evaporador temperatura diferencial, simplemente sustituir el coilo temperaturo de la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. 75ºC menos 42ºC es un 33ºC temperatura diferencial. Calculating delta T es muy fácil. ¿Escucharon lo que dijo? Dejen correr el aire concienado por un tiempo. Más o menos unos 30 minutos. Y entonces hagan sus notas. Tomen sus temperaturas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Delta T de 19ºC, en el coilo evaporador. Ahora vamos a hablar de superheat. Superheat es la temperatura de la temperatura de la temperatura. O la cantidad sensibilidad. Ahí está. Me da risa porque... Hay grupos de Facebook sobre ayudas a los técnicos de aire concienado. Se mete uno allí y sale gata arrugada. Grupos de ayuda en Facebook. No, hombre, casi la mayoría pura gente de hacha y machete. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca fueron a la escuela. Según ellos en su cabeza, están bien. Pura gente de hacha y machete. Agarran el hacha y da, el machete y da. Y así andan trabajando. Huesero, 100% para el aire concienado. Y entonces, una de las preguntas que tienen ellos para que puedan ingresar al grupo, es esta. ¿Qué es el superheat? Y yo me pongo a leer los comentarios. Y no, pues cada quien lo describe como puede, ¿no? Pero si yo fuera usted, lo apunto. ¿Qué es el superheat? Basado en lo que ya hemos aprendido, ¿qué es el superheat? ¿Qué es el superheat? Si no habías podido entrar a esos grupos, ahora ya sabes que vas a poder entrar. Ahora ya sabes que vas a poder responder. ¿Qué es el superheat? No. Te dejan entrar. Respondas o no respondas. Dice que el superheat es ¿Qué quiere decir esto? Que es una, un calor medible, un calor medible sobre la saturación del refrigerante sobre la temperatura saturada del refrigerante. Sobre la temperatura saturada del refrigerante. ¿Qué es el superheat? Un calor medible sobre la temperatura saturada del refrigerante. Si estamos hablando del superheat, ¿cuál de los dos le corresponde? ¿El sensible heat o el latent heat? ¿Calor latente o calor medible? ¿Cuál le corresponde? El calor medible. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Aquí lo dice. Es el calor medible sobre la saturación del refrigerante. ¿Por qué se pudo medir? Por la saturación de la temperatura, la temperatura que absorbió. Recuerden la ollita otra vez. Cuando se le pone calor, más no cambió de temperatura, cambió de estado y cambió de... ¿Verdad? Está cambiando de líquido a gaseoso, está cambiando de fase, más no cambió de temperatura. ¿Cuál era? ¿Un calor? Latente. Pero también de ahí desprende el calor medible. Nosotros lo vamos a medir. Le estamos metiendo más calor a la ollita que viene siendo el evaporador. Más calor. ¿Cuál calor? El calor que está en el espacio o lo que se pretende enfriar. No me canso de explicarlo porque con esto se va a notar usted allá afuera. ¿Qué era el super hit? ¿Cuántas veces dijo aquel? Y este calor que absorbe el refrigerante, nosotros lo podemos medir de la entrada del evaporador a la salida del evaporador y ese es el super hit. La absorción extra de calor que ahora trae ese refrigerante entró a una temperatura, absorbió más calor más no cambió de estado hasta el momento que sale del evaporador ya cambió de estado. Primero era una mezcla de qué? Líquido y gaseoso y ya cuando salió del evaporador ya tiene que ser 100% evaporado por eso se llama evaporador donde el refrigerante está ebulliendo o hirviendo a una temperatura más baja que la que entró en el más baja que la que entró en el TXV. La caída de presión del TXV le provocó caída de presión y temperatura y al pasar sobre el evaporador absorbió calor y ahí se produjo el super hit o el super calor le agregamos más calor absorbió la calor del espacio y ahora viene este refrigerante saturado ¡Gracias!